le decía que por favor no le hicieran llegar a Lili Tellez y yo no se lo puedo hacer llegar porque por responsabilidad, nótese mi sarcasmo y porque me tiene bloqueado en Twitter. Yo creo que voy a tener que buscar abogado, a ver si el abogado César Gutiérrez Priego me recomienda a uno de sus colegas o él se anima para demandar a Lili Tellez y que nos desbloquee como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento, porque es servidora pública, porque es senadora. Bueno, le decía que no le hicieran llegar este reconocimiento que hace el presidente a Lili Tellez porque lleva el peligro de soltarse como Leonardo Schwebel, este comunicador periodista que forma parte de algunas mesas de análisis, pero que de plano, pues ya se deschavetó. Acuérdense, cuando inició el registro para la vacunación, que se cayó el sistema y se soltó echando madres, bueno, pues si ustedes se sorprendían de Vicente Serrano y sin censura por un vayan y chinguen a su madre cuando son corruptos o cuando son chayoteros, imagínense que las mentadas de madre sean para para el público. Ahí sí, ahí sí que hay niveles, hay niveles, capitán, pero no me sorprendería saber de Lili Tellez luego de el reconocimiento de López Obrador a Hugo López-Gatell haciendo una Leonardo Schwebel. ¿A qué me refiero? A esto. Solo audio, mi querido David, no nos vayan a ejecutar por cuestiones de derechos. Calma, 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 no caigas en provocaciones, a él, cruz, yo hago lo que se me pegue la gana, así de fácil, así de fácil, yo hago lo que se me pegue la 15 gana, para eso tengo este programa, no te gusta, no lo veas, yo así soy, directo y al grano, no me ando con mamadas ni con jaladas, yo así soy, así de fácil. Dice, no hagas coraje, camarada, ya retírate de cuidar, nietos, Antonio Fungo, chinga tu puta madre, pendejo, yo hago lo que se me pegue la de chingada gana y no te gusta, chinga tu madre, directo a mis también felicitó a los golpistas de Antonio Navarro, a no haga corajes, yo hago los corajes que quiera, ¿por qué me tienes que palmar? ¿por qué? ¿cuál es tu problema? Yo hago los corajes que se me pegue la gana, así de fácil, ya, si no te gusta, si no les gusta en Facebook, en YouTube, lo que diga, lo que haga, pues ya lo vean, váyanse a la chingada a los que no les gusta, pinches, moscas, lame curros de López Obrador, a la chingada, punto, ojetes, putos y pendejo, punto, y se los estoy diciendo en su maldita cara, pinches, pendejos, pero López Obrador, a su, pues esto mucho lo digo en su cara, porque no es justo que uno esté trabajando aquí todo el maldito día, para que unos pendejos se empiecen a decir de cosas, así de sencillo, yo hago un trabajo para darles información. Bueno, me queda claro que no es pro López Obrador, no es pro AMLO, y me queda claro, lo que me queda claro que ha de ser familiar de Alfredo Adame, o a lo mejor se aventó esto de estas mentadas de madre para ver si lo escuchaba Laura Zapata y generaba algo. Lo que no me queda claro, lo que no me queda claro, mamá, es, en serio, nada más quítame ese pesar de encima, ¿no será mi papá? Bueno, con mucho respeto a Vicentón, pues es que con esa boquita, híjole, don Leonardo Shuevel, qué papelón, la verdad, buscó a Vicentarse, pero de plano, usted acorrientó el negocio de mentar madres, oiga, con la audiencia no, así como con los niños no, con la audiencia no, don Leonardo Shuevel, sean pro AMLO, sean Chairo, sean Fifi, sean, la audiencia es la audiencia, por favor, serénese, cálmese. Cada cosa que, y por eso le digo que no me sorprendería que Lili Tellez tuviera un arranque de esta magnitud con el reconocimiento que le hace en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador a Hugo López Gatel. Me preguntan que de cuándo es ese audio, que no lo había escuchado, me dice un amigo y qué importa de qué, ha de ser de estos días, no te creas querido Omar, es de hace unos días que lo subió precisamente Zurita, Tito Zurita, un amigo de la casa, tuitero, que invitamos seguido aquí en Sin Censura, pero la verdad, se deschavetó, es más, ni la Gilbertona de Culiacán se suelta de esta manera, como don Leonardo Shuevel. Me dicen, Shuevel es como tú y... Bueno, ya no le leo lo demás porque lo voy a evidenciar, bueno, le mando un saludo. Me dice un amigo que es como yo, pero con Viagra, no se aguanta, pero se nos olvida a muchos, eso sí lo quiero dejar claro, se nos olvida a muchos, yo por eso aguanto vara, aguanto vara con lo de que Sergio Mayer y que se vinieron encima, aguanto vara, porque se nos olvida a muchos que somos públicos, que somos personajes públicos, que todo lo que diga uno quedará grabado, que todo lo que diga uno está para el escrutinio público, para bien o para mal, pero habrá personajes que se digan víctimas de la audiencia o de los pejezombis o... pero no entienden, no entienden esta realidad, esta hermosa, ingrata y espeluznante en ocasiones realidad de las redes sociales. Pero el que se lleva se aguanta, el que se lleva se aguanta, conste. Por eso todo mi respeto para esta audiencia diferente, inteligente, creo que les he cumplido a cabalidad, aquí podemos mentar madres contra chayoteros y contra corruptos, pero nunca, nunca contra la audiencia de sin censura, que es la que nos da de comer.